Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Reco y me parece muy interesante reaccionar frente a lo que piensan otros creadores de contenido y en este caso otros youtubers sobre temas que en algunas ocasiones son polémicos como la riqueza, la abundancia y qué es lo que piensan acerca de otras personas ricas. En esta oportunidad voy a reaccionar a un video que se me hace muy interesante del youtuber denominado Salomón Dren. Por favor, prestar muchísima atención. Al final tendremos algunas conclusiones y comenzamos. Mis estimados y estimadas, me llamo Alejandro y el día de hoy quería platicar con ustedes porque me han estado pidiendo muchísimos consejos y quería y la mayor parte de ellos es cómo puedo ser exitoso en mi vida y yo les quiero decir qué tienen en común todas las personas que yo conozco que son súper exitosas y vamos a hablar esta vez solamente de lo financiero, no de positivo y de qué te llama la atención en tu vida y todo eso. Vamos a hablar exactamente de todas las personas que yo conozco y aparte... Miren que, perdónenme si lo interrumpo demasiado pronto, pero hace poco yo veía una frase en las redes sociales que decía, mira, no importa si eres buen padre, si eres buen hijo, si eres un buen ciudadano, si eres una buena persona, si vas por una selva y te encuentras con un tigre y no sales corriendo, sino sales huyendo, el tigre te comerá porque al tigre no le importa si tú eres vegetariano o si eres buena persona. Igual ocurre en la economía. No tiene nada que ver ser próspero financieramente con ser buena gente, con ser un buen ciudadano o con ser un buen padre. Son cosas muy separadas. Lógicamente tenemos que buscar el equilibrio, pero una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Y esto lo digo porque algunas personas me dicen, Angelo, pero yo no sé por qué no prospero si yo soy buen padre y yo pienso, pero ¿y qué tiene que ver? Una cosa es qué tan productivo eres y otra cosa es qué tan buen padre eres en la casa. Son dos casas diferentes y ahora sí, continuamos. ...personas que admiro, que han hecho muchísimo dinero, ¿qué es eso que tienen todos ellos en común? Y número uno, quería, tengo como una lista que iba a ser como poco a poco, o sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero yo quiero empezar con el punto número siete que escribí en esta lista. ¿Y por qué lo quiero hacer empezando desde ahí? Porque mucha gente no entiende este concepto. Entonces, se los voy a dar, va a ser el primero con el que vamos a empezar y de ahí ya me meto a mi lista. Entonces, número uno. Estas gentes entienden que el concepto de los valores es totalmente relativo. ¿A qué me refiero con eso? Muchos de ustedes, nosotros vivimos en una sociedad que le tira muchísimo a los valores y nos ha enseñado en la tele que prefiero no vender mi alma al diablo que tener todo lo que me merezco. Y eso está del culo, honestamente, y eso también nos hace juzgar a otros de una manera súper mala. Pero lo que más nos está haciendo a nosotros que queremos salir adelante es poniéndonos un tope enorme enfrente de nosotros subiendo esta montaña. ¿A qué me refiero con eso? Ahí les va. Un ejemplo súper fácil que tienen que echarle, no tienen que echarle mucho coco. Y perdón por el lenguaje que estoy a punto de usar, pero digamos que hay una prostituta que se llama Carolina. A todas las Carolinas las amo. Les digo, prostituta no tiene nada malo. Y Carolina, todos sus amigos no saben que es prostituta. Y le está yendo cañón en la vida. Carolina siempre tiene dinero. Carolina viaja a todos lados del mundo. A Carolina le compran toda la ropa que quiera. Le va cabrón a Carolina. Y cuando la gente habla de Carolina dice, pues sí, güey, es una puta. Ah, cabrón. Yo no sabía que tú, que estás sentado ahí sin un varo en tu casa, eres mejor que una puta. Porque qué chingados tiene de malo. Si Carolina se está pasando de huevos dándole, haciendo lo que tiene que hacer para que le den toda esa cantidad de dinero y pueda vivir la vida que ella quiere, no te hace mejor ni peor pensar eso. Pero tampoco no te va a ayudar jamás echarle mierda a gente así. Otro ejemplo súper fácil que les voy a dar es con las Kardashian, ¿no? Está el mundo, güey, solo son famosas porque tienes una puta y chupola verga no sé quién. Ah, ok. Entonces, si vas a verlo nada más así, te estás cerrando la puerta a poder admirar y ver todo lo que están haciendo y aprender de ellas para crear ese imperio que han creado. Entonces, yo prefiero aprender de alguien en vez de juzgarlos y decir, no, yo soy mejor, mis valores van mejor que ellos. Olvídate de los valores. Obviamente, sé bueno, no mates a nadie, no le hagas daño a nadie, pero siempre y cuando nada más no le estés haciendo daño a nadie, estás en la en el camino correcto. Entonces, acuérdense, los valores son relativos. No, no, no crean que nada más porque están viendo para abajo a alguien que ya tiene mucho dinero por X o Y, ustedes son mejores que ellos. No se engañen, no dejen que esta mentira de esta sociedad, de este mundo tan grande, los detenga a hacer lo mejor que pueden ser. Miren, aquí tengo que comentar algo. Estoy de acuerdo en cierta medida con Salomón Dren en el tema de los valores. Yo conozco muchísima gente rica porque durante muchos años fui corredor de bolsa y la oportunidad que me dio esta magnífica profesión es tener acceso a gente rica, a millonarios. Y conocí gente de todos los tipos, gente que venía desde abajo, gente que venía desde arriba y estaba en un punto intermedio porque habían quebrado, mujeres, hombres, altos, bajos. Pero lo que todos ellos tenían en común era que tenían unos valores muy fuertes. Yo no sé si es que tuve suerte, pero ellos tenían una fuerte ética de trabajo. Pero el marco conceptual, el marco que guía o que guiaba la toma de decisiones de cada uno de ellos, ese marco eran fuertes valores. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no estaban dispuestos a transar, que ellos no estaban dispuestos a hacer algo indebido por buscar el dinero fácil, que ellos no estaban dispuestos a hacer algo que los incomodara, que los hiciera sonrojar, que ellos, la mayoría, todos ellos, por lo menos los que yo conocí, gente hay de todo tipo. Pero ellos no están dispuestos a hacer algo que los apenace en frente de su familia. Siempre que vayas a hacer algo, piensa. Y si mis padres me vieron haciendo esto, ¿qué pensarían? O si mis hijos, si la gente que yo quiero, si me vieran haciendo esto, ¿qué pensaría? Yo no critico. Creo que cada persona está haciendo uso de su libertad individual debe elegir en cada momento del tiempo qué es lo que le conviene hacer para prosperar. Es decir, yo estoy de acuerdo en el caso, en lo que dice, se lo montré. Mira, un montón de gente pobre criticando a gente que ha prosperado y porque siempre intentan buscarle como lo sucio, como lo feo. Siempre te encuentras con gente pobre de este tipo. Por ejemplo, cuando hablamos de Steve Jobs, me parece un emprendedor increíble y me dicen, ay, pero él era mala gente. Y yo lo que pienso es decir, a mí que no importa. Si yo lo que intento aprender de él son los rasgos, las características como emprendedor. Pero cómo él era en su casa, cómo trataba a su familia, eso era problema de él y de su familia. Yo tengo que ser bueno en mi casa, tengo que ser buen padre, buen esposo, tengo que ser bueno en lo personal. Y yo no me puedo limitar porque entonces no podría tomar el ejemplo de nadie porque todo el mundo tiene defectos o todo el mundo no cumple nuestros estándares morales y éticos. Para aprender de alguien, la gente, la gente que nos sirve de ejemplo no se tiene que convertir en la madre Teresa de Calcuta. Yo tengo, tenemos que saber elegir cuáles son aquellas cosas de las cuales nos conviene aprender y tal vez habrán algunas cosas o muchas cosas. Todos tenemos luces y sombras. Tal vez habrán algunas cosas que, hombre, es más problema de ellos que de nosotros y por supuesto no las deberíamos imitar. Pero voy a lo siguiente. Es muy fácil, por ejemplo, hablando de una chica ya que Solomon Dren lo dice. Para una chica es muy fácil subir en su cantidad de seguidores en Instagram mostrando las tetas o mostrando el culo. Eso es fácil. Lo difícil es subir sus seguidores en Instagram teniendo ideas de negocio para monetizar, teniendo un talento que desarrollar, teniendo un montón de habilidades que exponer y que explicar. Eso es más difícil. Mostrar el cuerpo, enseñar el culo, enseñar las tetas. Eso es fácil. No lo critico. Cada persona tiene, haciendo uso de su libertad y siendo mayores de edad, debe saber lo que le conviene hacer en cada momento. Pero sí que es cierto. Yo lo que digo es, mira, no hagas nada de lo que te podrías arrepentir. Todo en algún momento se sabe. Todo en algún momento sale a relucir. Pero es que además déjenme decirle una cosa. Déjenme decirles una cosa. Existiendo tantas herramientas para crear riqueza. Mírenme a mí. Yo soy feo. Yo soy feo. ¡Feo! Soy indiecito. Miren el pelo como me sale puntiagudo aquí por los lados. Hombre, nací pobre, en una familia pobre, con un montón de dificultades. No tenía buenos ejemplos en el barrio. El barrio estaba lleno de bandoleros, de sicarios, de malandros. Y me volví rico. ¿Cómo te explicas tú eso? No tenía un culo para mostrar. No tenía tetas. Entonces yo lo que les digo es, miren, el trabajo duro realizado de manera inteligente genera dinero. Sobre todo cuando te apalancas con las redes sociales. Y eres listo. Y eres estudioso. Y eres estudiosa. Eres trabajador. Te vas a muerte por tus metas. No hagas algo de lo que te podrías arrepentir después. Siempre guíate por que lo que guíe tus decisiones sean fuertes valores éticos y morales. Nada que sea autodestructivo nos debería servir para la riqueza. Continuamos. Estimados, una cosa antes de seguir y es nuestro servicio de audios, mentalidad y riqueza. Este servicio tiene un valor de 9 euros con 90 centavos. Tiene una duración de un año y consiste en que todos los días durante un año completo recibirás en tu correo electrónico un video y un audio que tiene que ver con riqueza, con abundancia y con emprendimiento y con liderazgo y con finanzas personales y con inversiones. Imagínate recibir una píldora de conocimiento todos los días durante un año y solo por 9 euros con 90 centavos. Este producto muy pronto lo vamos a cerrar porque ya hay muchísima gente allí. Es muy económico. Aprovechalo. Aquí debajo te dejo un link. El siguiente punto que tienen todos mis amigos exitosos y toda la gente que admiro exitosa financieramente es todos ellos apuestan al futuro, no a la hora. ¿A qué me refiero? Imagínate que quieres abrir un negocio y ahorita lo más cañón del mundo, lo que le está rompiendo en todos lados es yoga. En cuanto ya abras el negocio, pasó un año, año y medio, dos años, ¿no? Porque no todo el mundo puede abrir un negocio y luego no. En cuanto lo abras ya se te hizo tarde. La otra es, mucha de estas gentes no quiere hacer una relación en corto plazo, quieren hacerla a largo plazo. Entonces vienes, le llevas el coche a un taller y el taller te dice, ¿sabes qué? Déjame te hago el pago. Y que te falta que no tienes frenos, pero no te preocupes, te voy a cobrar cuatrocientos varos que no tienes que cambiar todo el rotor como te están diciendo en el taller. Cuatrocientos pesos en vez de diecinueve mil pesos es lo que te voy a cobrar. Ese güey por no querer el dinero ahorita acaba de ser un cliente que en toda su vida va a regresar y traerle más. Ajá. Y lo mismo va con negocios. Quieres abrir un negocio grande, quieres salir adelante en la vida. No vayas con algo que estás viendo en corto plazo. Ve algo y apuéstale a largo plazo. ¿Qué es lo que está haciendo, por ejemplo, el gobierno de Dubai, de Saudi, de todos ellos súper bien comparado con todo el mundo? Saben que el petróleo se va a acabar. Entonces, ¿a qué apostaron? Al futuro. Hicieron un fondo de inversión con todo el dinero que tienen de petróleo e invirtieron en una compañía que se llama Aramco, crearon una compañía que se llama Aramco y esta compañía invirtió y ahora es dueña de básicamente el inversionista más grande de Uber, uno de los inversionistas más grandes en Hollywood. Todo lo que sea algo grande, Aramco tiene algo que ver con ellos y Aramco el día de hoy va a ser la primera compañía en llegar a una evaluación de dos trillones de dólares. Salieron a mercado, vendieron 2.5% de su compañía por 25 billones de dólares. Entonces, apostar a futuro es algo muy grande. No el corto resultado, no el resultado a corto plazo. Quieres resultados a largo plazo, ya sea con tu visión de negocio o ya sea con tus relaciones y cómo estás manejando tu día a día del negocio, como el ejemplo del mecánico. Lo que acaba de decir Solomondrín es clave y me parece fantástico que lo mencione. La mayoría de nosotros fuimos criados con una mentalidad de corto plazo y además queremos el dinero ya porque tenemos mentalidad de empleado. Trabajo, me pagas. Trabajo de 8 a 5, me pagas de 8 a 5. Trabajo, me pagas. Trabajo, me pagas. Pero no estamos educados o sí, no hemos sido educados para el largo plazo, para construir relaciones de largo plazo y para invertir en negocios de largo plazo, etcétera. Y aquí la cuestión es la siguiente. Miren, cuando tenemos un negocio, la clave para tener éxito en el negocio es servicio, 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 servicio. ¿Por qué? Porque es mucho más económico que retener a un cliente y que este cliente comienza comprando algo muy económico y a través de un gran servicio de superar sus expectativas, él compra algo más caro y eso es más caro y después más caro. Esto es lo que se conoce como el costo de adquisición de clientes. Es mucho más costoso que alguien que no te conoce de nada te compre algo. En cambio, es mucho más fácil a través del servicio, 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 servicio que alguien que ya te conoce y que ha tenido una buena experiencia contigo, que has superado sus expectativas, que le has entregado valor. Es mucho más fácil que esa persona te compre algo más. Es lo que ocurre con Experion. Las personas comienzan comprando algo de 20 euros y después terminan comprando un producto de 300 euros después de 2000 euros y terminan yendo al Summer Camp que realizamos en Ibiza, que es el servicio más costoso. Pero es porque siguieron esta trayectoria. Es mucho más fácil a través de un gran servicio retener a tus clientes, satisfacerlos y que ellos decidan evolucionar contigo a conseguir nuevos clientes. Pero aquí existe otra cuestión. Y en este tema del servicio quiero ponerlo con el siguiente ejemplo. Existe un producto que se denomina Experion que se llama Membresía Elite. Una de las características de ese servicio que es Premium es que los socios Elite tienen derecho a una reunión personal conmigo por año. Una reunión de aproximadamente una hora que puede ser de mentoría, de acompañamiento, para recibir ideas de inversión o para recibir educación financiera. Lo que ellos decidan. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Tengo la cita con este cliente y es una sola por el año. Es lo que está estipulado en el servicio. Pero si el cliente llega y me dice, Ángelo, nos podríamos reunir. Quiero comentar algo contigo. Yo les digo, de una. Ángelo, te quiero preguntar algo. ¿Será que nos podríamos ver? Yo les digo, de una. Lógicamente mi agenda mantiene llena, pero yo hago el esfuerzo para abrirles un campo. De hecho, tengo un socio Elite del año 2014 que de vez en cuando me dice, Ángelo, ¿cuándo nos podríamos ver? Tengo una cuestión profesional que comentarte. Me gustaría saber tu opinión. Yo le digo, de una. Ya no tenemos una relación comercial, pero yo siempre estoy abierto a ofrecer mi conocimiento, mi experiencia y todo lo que yo le pueda aportar a estas personas. En el camino ocurren un millón de cosas que o lo benefician a él o me benefician a mí o nos benefician a ambos. Pero a eso se le denomina construir relaciones a largo plazo. Esto es el principal motor generador de riqueza. No pienses en la quincena. Piensa en lo que tú podrías llegar a ganar o en lo que te podrías encontrar o en construir si piensas a largo plazo. Continuamos. Otra cosa que tienen en común todas estas personas es su disciplina y esa disciplina va más allá de no voy a comer tacos. El día que digo que no voy a comer tacos es siempre que trabajes más duro que los demás, les vas a ganar. Y eso es algo que he aprendido de todos mis cuates que de verdad la rompen. No, no los puedes sacar de su rutina, de lo que necesiten para llegar, para ganar ese partido. Básicamente no los vas a sacar. Se paran súper temprano porque saben que pueden aprovechar el día mucho mejor. Tienen unos hábitos cañones, pero su disciplina de trabajo es como ninguna otra. Es tengo que hacer esto en la mañana, esto lo voy a hacer en la tarde y esto en la noche. Y diario se apegan a su horario de lo que tienen que hacer. Tengo que hacer 100 llamadas para poder meter mi producto a las tiendas. Te vas a parar en la mañana, vas a hacer lo que tengas que hacer en la mañana y vas a ver a esta gente llamando, llamando, llamando. No se van a rendir, van a hacer de todo. El buen Will Smith y también Jennifer López lo han dicho mucho. La disciplina y el trabajo duro mata al talento. ¿Por qué? Porque sí te puedes crear, sí puedes. Siempre y cuando tú estés gastando más horas intentando llegar a un objetivo, vas a llegar antes que cualquier otra persona. Es muy simple. Si tú escalas una montaña por 12 horas al día en vez de solo dos, ¿quién crees que llegue primero? ¿El güey que escaló la montaña por dos horas diario o el güey que escaló por 12 horas diario? Vas a tener exactamente el mismo resultado. Ser disciplinado en todo lo que estás haciendo y no perder tu objetivo y seguir empujándolo hasta que llegues a él es una de las cosas más importantes que estos cabrones tienen todos en común. Entonces, sean disciplinados de acuerdo a sus objetivos. Pónganlo en papel, que es algo que también ellos hacen en la mañana. Lo ponen en papel, dicen esto es lo que tengo que hacer toda esta semana para poder llegar a donde tengo que llegar. Y denle con todo. No dejen que la peda, que los amigos, que hoy estoy cansado. No dejen que eso los desvíe. La disciplina es una de las cosas más cañonas que existe en este mundo. Si quieres llegar a algún lado de verdad y ser exitoso financieramente. Estimados, antes de continuar, una de las maneras en las que la gente rica se vuelve rica es una. Existen un montón porque el dinero está disfrazado de un millón de cosas. Pero una de las maneras en que la gente se vuelve rica o en la que los ricos utilizan su dinero es a través de las inversiones. Es a través de la búsqueda constante de oportunidades en los mercados financieros. Si este tema te interesa, que lo sepas que tenemos un seminario con 15 videos privados que son fantásticos. Son privados y son gratuitos. Aquí debajo te dejo un link. Lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico. Estarán disponibles por tiempo limitado. Solicítalos ahora mismo, aquí debajo. Este punto también me encanta porque es muy cierto lo que él dice. Personalmente conozco un montón de gente talentosa que la veo y digo, esta persona es increíble, esta persona sabe un montón o esta persona tiene un talento, tiene un don. Y no llegan a nada. No llegan a nada, ¿por qué? Porque les falta disciplina. Se acuestan a dormir, se acuestan a dormir sobre su talento, pero es la disciplina la que verdaderamente desarrolla el talento y es capaz de llevarlo hasta su verdadero potencial. Esto se ve muchísimo en el fútbol. Jugadores de Latinoamérica que son fantásticos, son geniales, son Dios. Y se van a Europa y se van a las discotecas, se van a licorarse, se van todo el tiempo con las chicas de fiesta. No llegan a ninguna parte. En seis meses o en tres meses o en un año están otra vez en Latinoamérica y está lento desperdiciado. En cambio, te encuentras con personas comunes y corrientes que tú las ves y dices, bueno, si se lo propone llegar a algún sitio, pero realmente no les ves que sobresalgan en algo o que tengan una inteligencia, un pelín superior o un talento especial o un don. Tú los ves y tú sabes, no lo tienen para la muestra un botón. Pero son personas que se machacan y 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 logran muchísimo más que otras personas que nacieron con el talento, que nacieron con el regalo. Tú naces con el regalo o tú mismo te ofreces el regalo. El hecho es que existen personas fenomenales que nacen con el talento, pero además tienen la cultura de la disciplina como Lionel Messi, por ejemplo. Pero existen otras personas, no me gusta meterme en polémicas de fútbol porque además yo no soy futbolero, pero existen otras personas como Ronaldo. Ronaldo no es un jugador excepcional. Ronaldo no tiene ese don o ese talento que uno dice increíble. No, no lo tiene. Pero este tío tiene disciplina. Este tío va a muerte. Este tío se levanta más temprano que los demás, entrena más que los demás, hace más ejercicio que los demás y tiene una fortaleza mental superior a los demás. ¿Y entonces qué es lo que ocurre? Que una persona que, un futbolista en este caso, que aparentemente es normal como Ronaldo, es mi humilde opinión, no me quiero meter en polémicas, pero un jugador que tiene un talento en términos futbolísticos normales, a través de disciplina, ha logrado tanto prestigio o ha logrado darle alcance a un semidios como lo es Lionel Messi. Explícame tú eso. La disciplina, en la mayoría de las ocasiones, es capaz de lograr mucho más de lo que si nos acostamos a dormir sobre nuestro talento. Yo me acuerdo, yo llegaba a la oficina, cuando empecé en bolsa, llegaba a las cinco y media de la mañana, a mí iba a las diez de la noche, trabajaba como un salvaje, horas y horas y horas y horas, estudiando, 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 entrenándome, estudiando, estudiando, analizando los mercados, haciendo un montón de cosas. ¿Qué es lo que terminó ocurriendo? Que convertí 80 años de trabajo en 10 porque me jubilé a los 33 años. ¿Qué ocurrió con mis amigos de la oficina? Yo llegaba a las cinco y media y ellos llegaban a las ocho o a las nueve de la mañana. Que siguen trabajando igual que cuando yo los conocí. ¿Qué ocurrió con la gente del barrio, la gente pobre con la que yo me crié? La mayoría de ellos sigue siendo pobre. ¿Cuál es la diferencia? Que yo era más inteligente, que yo tenía un talento, que yo era especial, que yo era más guapo, que yo tenía disciplina y que yo estaba dispuesto a hacer lo que los demás no querían hacer. Continuamos. Otro punto muy importante es ninguna de estas personas le ha tenido miedo al fracaso. Todas estas personas que están rompiéndola y haciendo algo es porque tuvieron los huevos de aventarse por ese precipicio. Tuvieron los huevos de saltar cuando todo el mundo no tuvo los huevos. Y sé que suena muy fácil y lo que quieras, pero si no tienes el valor de hacer algo por ti mismo, nadie en este mundo, nadie lo va a hacer por ti. O sea, no hay nadie al que le vayas a pagar suficiente dinero que vaya a hacer algo solamente para que tú te sientes para atrás. Y normalmente quieres ser exitoso y llegar a algún lado, no tienes el dinero para empezar ni hacer eso. No tenerle miedo al fracaso es una de las cosas más importantes de este mundo, porque el fracaso no es fracaso. Todos nosotros, no me voy a incluir a mí porque hay, pero todas estas personas exitosas que no le tienen miedo al fracaso es porque entienden que el fracaso no existe. Solamente son lecciones. Solamente te estás tardando un poco más en aprender la lección que deberías. Eso es lo que le decimos fracaso. La gente normal que le llame fracaso y que lo vea para abajo y que lo vea mal, otra vez, regresando a los valores, pésimo. Es nada más una lección que acabas de aprender que te va a tomar un poco más de tiempo implementarla en el futuro, pero no tengas miedo al fracaso. No existe. Son lecciones para hacerlo mejor la siguiente vez, para no hacer y cometer los errores que cometimos, para no tropezarte en la misma piedra en el camino. Eso es no tenerle miedo al fracaso. Miren, aquí este tema me parece fantástico y solamente añadir lo siguiente. Desde mi punto de vista, ¿cómo hago yo para darme cuenta si alguien tiene mentalidad de pobre? Porque cuando una persona tiene mentalidad de pobre, esta persona se ríe o se mofa o hace bromas con los errores o con las caídas que tiene alguien más. Se ríen, se burlan de los errores ajenos. ¿Por qué se ríen o se burlan de los errores ajenos? Porque para las personas que tienen mentalidad de pobreza, los errores, las metidas de pata, las quiebras, las equivocaciones, todo esto tiene una connotación negativa. ¿Qué es lo que hacen por el contrario las personas que poseen mentalidad de riqueza que la desarrollan, mentalidad de abundancia, los emprendedores, los empresarios, tienen una actitud positiva frente al fracaso? Lo asumen como parte del aprendizaje. El mundo es el yin y el yang, el día y la noche. Tener éxitos y cometer errores. Todo hace parte de la misma ecuación. No podemos tener éxito sin fracasar. O sea, es que es así. ¿Por qué? Porque la verdad es que a medida que tú cometes errores, aprendes haciéndolo. Aprendes cuál es la manera de tener éxito. Hay cosas que solamente se aprenden cuando las hacen. Yo soy feliz explicándole sobre el tema de inversiones y bolsa a las personas que me contratan para ello. Pero la verdad es que yo me puedo quedar 10 años hablándoles pajarillas sobre las inversiones. Pero yo lo que les digo es, mira, nos podemos quedar aquí hablando 20 años, pero hasta que tú no te pongas en marcha, realmente no entenderás de lo que te estoy hablando porque el que aprende y practica aprende dos veces. En realidad hay cosas que solamente se aprenden cuando las haces. Pero claro, cuando tú haces algo por primera vez, adivina qué es lo que va a ocurrir, pues cometerás errores, fracasarás. En términos de inversiones perderás dinero. Pero es que eso hace parte del proceso, eso hace parte del aprendizaje. Y déjenme decirles lo siguiente para el que me esté escuchando. Si tú no te has quebrado es porque no has comenzado. Si tú no has fracasado no has comenzado. Si no cometes errores, esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con la educación tradicional donde si tú te equivocas te castigan o te ponen una mala nota o te ponen como mal ejemplo, etc. Equivocarse en el mundo escolar tradicional tiene una connotación negativa. Y entonces aquí es cuando la gente de manera psicológica entiende o llega a la conclusión de que equivocarse, cometer errores, fracasar es malo cuando es bueno. Es lo que alimenta el espíritu de los emprendedores. Es lo que alimenta con experiencias y con horas de vuelo a las personas exitosas, a las personas que lo logran. Le preguntaban a J. Watson, creo que él fue el fundador de la IBM y le dijeron ¿Cuál cree usted que es la clave de su éxito? ¿O cómo podemos aumentar nuestra tasa de éxito? Y J. Watson decía la única manera de aumentar nuestra tasa de éxito es aumentando nuestra tasa de fracaso porque entre más lo intentas más lo logras. Lo tienes que intentar más para lograrlo. Pregúntenle a un niño de tres años o a un niño mejor de dos años o de un año o de un año o de un año y medio pregúntenle si el hecho de caerse 40 mil veces al piso y golpearse las rodillas o las manitas si esa es una razón para dejar de intentar caminar. Entonces yo no entiendo por qué la gente cree que fracasar es malo si para el bebé caerse mientras aprende a caminar no es malo. Él nunca lo dejará de intentar porque caminar es su propósito principal en la vida y nuestro propósito como seres humanos debe ser tener éxito debe ser dejar un legado debe ser blindar a nuestras familias debe ser desarrollar nuestro máximo potencial pero eso será imposible de hacer si no asumimos riesgos y asumir riesgos pasa por vacunarnos frente al fracaso pasa por asumir que el fracaso es algo natural o hace es parte normal de nuestra trayectoria profesional o empresarial o como emprendedores continuamos la otra cosa que todos ellos tienen y es una muy grande para mí es todos tienen una visión muy clara hacia el futuro ahora tú que estás ahí sentado y dices yo quiero ser exitoso quiero romperla ¿qué hago? no sé exactamente en qué meterme no es a eso a lo que me refiero a lo que me refiero es esta gente que ya después de años de darle y años o sea tengo un amigo que hasta los 40 se dedicaba a vender maquinaria para montañas rusas y todo eso hasta los 40 y un día él se dio cuenta que los márgenes en esta operación están buenos pero no se comparan nada con lo de la electricidad y lo que él hizo fue hizo una tabla de cuánto costaba la electricidad en el día y cuánto costaba la electricidad en la noche en donde él vivía dijo güey la electricidad en el día es mucho más barata que la de la noche ¿qué tal si yo jalo energía de alguna manera la ahorro y le vendo a la gente la energía como una compañía eléctrica en la noche pero por más barato de lo que se la vende la compañía eléctrica este don se hizo millones sobre millones y millones y acabó vendiendo su compañía ¿por qué? porque tiene una visión clara una vez que ya llegó a ese punto de su vida donde él lo entendió vio que la matemática te da que mucho esto es matemáticas lo mismo que hizo Jeff Bezos lo mismo que hace Warren Buffett Warren Buffett no se hizo uno de los güeyes más ricos del mundo nada más ¿pues qué haré? ¿le invertiré? no o sea vio que el mercado literalmente crecía tres veces cada diez años o sea el valor del mercado se aumentaba tres veces por tres cada diez años y eso es compuesto entonces si estás ahorrando y metiéndole al mercado y apostándole a las cosas grandes y siguiendo esas tendencias no te vas a ser rico en dos días no te vas a ser rico en cinco años pero en 30 40 años vas a tener muchísimo dinero entonces es muy importante que tengan un objetivo súper claro y que sean súper disciplinados llegando a ese objetivo Warren Buffett nunca sacó su lana del mercado mi cuate cuando al principio todas las compañías eléctricas se la armaron de pedo nunca se detuvo tenía un objetivo muy claro poder venderle a la gente electricidad más barata de lo que le estaban comprando y con ese objetivo claro está usando todos estos otros pasos y estas cualidades que hacen a toda esta gente súper exitosa entonces tener un objetivo muy claro enfrente de ti y en papel es lo que tiene sentido la gente que da préstamos de coches el objetivo es muy sencillo si te estoy prestando cinco voy a hacer uno y voy a intentar agarrar los más que puedas y que me pagues un extra uno cada mes entonces en vez de hacer un préstamo voy a hacer dos entonces estoy ganando dos voy a hacer diez préstamos y estoy ganando diez de dar cinco ¿me entienden? todo esto es muy sencillo siempre y cuando tengan un objetivo muy claro y que en papel la matemática les salga señores eso es todo eso es una de las cosas más cabrones que he aprendido de todas estas personas también este punto está interesante en el sentido de que las personas ricas sí que tienen objetivos muy claros pero aquí solamente para matizar lo siguiente ¿saben de dónde proviene esta claridad mental? proviene de llegar a un cierto nivel de maestría tú no llegas a tener realmente este nivel de claridad mental acerca de dónde existe una oportunidad acerca de dónde podrías ganar dinero con un negocio acerca de un montón de cosas si no llegas a un cierto nivel de maestría y la maestría se logra primero haciendo muchísimo una cosa tú la haces y la haces y la haces y la haces y tú aprendes un montón de detalles para aumentar la eficiencia o la efectividad o la productividad de lo que haces sobre todo si eres una persona inteligente financieramente y lo segundo es que a medida que lo haces y vas adquiriendo estas horas de vuelo tú te propones mejorar lo que haces es decir tú no te conformas con lo que haces tú estás haciendo lo que estás haciendo pero con un ojito puesto en otro lado viendo si existe alguien que lo hace de una mejor manera para tú copiarlo o viendo observando si existe un negocio que es conexo con lo que tú haces y que primero o lo podrías hacer de manera paralela o segundo sencillamente haciendo un pequeño cambio frente a lo que haces ahora mismo podrías saltar a este otro negocio que es más rentable o que te deja mayores márgenes realmente cuando yo veo algo en bolsa yo a veces veo en bolsa que yo digo esto es clarísimo pero claro es que yo llevo casi 20 años viendo gráficos y analizando empresas entonces claro cuando aparece algo fuera de lo normal cuando aparece cuando ocurre un accidente en los mercados cuando ocurre un fenómeno bursátil que puede ser catastrófico yo tengo el marco conceptual que es basado en mi experiencia en mis errores en mis fracasos un background inmenso después de tantos años que yo lo veo y en 3 segundos yo sé si eso es una oportunidad y si me conviene o no me conviene o si tiene los elementos de relación riesgo beneficio que a mí me hace sentir cómodo o me haría sentir cómodo si hago algo respecto de eso pero claro esa claridad mental proviene de llegar a la maestría creo que esto es algo acerca de lo que todos nos deberíamos proponer llegar o lograr pero aquí ojito con lo siguiente solamente deberíamos llegar a tener un cierto nivel de maestría sobre algo que nos apasione por ejemplo yo muy temprano en mi vida a los 22 años descubrí las finanzas y a continuación descubrí las inversiones y a partir de allí yo dije yo no quiero nada más yo solamente me quiero dedicar a las inversiones y me enfoqué entonces claro después de muchos años estando en inversiones en inversiones yo comencé a descubrir cómo 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 se hacían los negocios cómo se hacían las operaciones cómo se tomaban las decisiones llegué hasta un cierto nivel de maestría pero llegados a un punto llegué entendí que en el sitio donde estaba tocaba un techo ya no podía subir más de donde estaba y tenía que pivotar hacia otra cosa que es con ETSA pero que a la larga me podría resultar más rentable pero que para hacerla necesitaba asumir riesgos y eso era pasar de ser corredor de bolsa a ser inversionista particular el riesgo era renunciar para dedicarme a operar por cuenta propia pero era algo con ETSO ya había desarrollado maestría y ya entendía dónde estaba la oportunidad para mí y lo hice así que este punto es fenomenal claridad mental acerca de los objetivos y depende de desarrollar tu nivel de maestría apreciar el valor del tiempo es una cosa muy grande de su propio tiempo ninguna de estas personas está sentada dándole su tiempo a gente que no es importante dándole su tiempo a actividades que no les van a beneficiar a futuro que está muy relacionado con la disciplina estas personas solamente están dando su tiempo y poniendo todo ese tiempo e invirtiéndolo en ellos mismos ¿a qué me refiero con eso? no se paran en la mañana y no saben qué hacer con su día o sea saben perfectamente el valor que es tener 24 horas al día y poder trabajar el doble más que todas las demás personas y para mucha gente eso no es vivir pero si estamos hablando solamente de hacer dinero y estamos hablando de solamente llegar a ser exitosamente financiero es lo que se tiene que hacer tienes que dedicar todo tu tiempo tienes que ver cuánto está trabajando tu competencia y trabajar el doble porque es simple matemática otra vez vamos a regresar al punto pasado si estás dándole el doble de energía el doble de tu tiempo a esto va a pagar frutos mucho antes que cualquier otro entonces saber lo importante que es su tiempo no perder tiempo con gente negativa gente que no los está llevando a nada jamás toda esta gente está enfocada y sabe lo precioso que es cada minuto que tienen entonces aprovechen cada minuto de este día cuando lo estén perdiendo y sepan cuánto dinero están dejándose ir de sus manos interesantísimo este punto del tiempo pero además comentar lo siguiente el éxito es enfoque es decir yo no conozco a ninguna persona exitosa que sea desenfocada yo no conozco a ninguna persona exitosa que pierde el tiempo hablando del clima con los amigos en un bar no los conozco sí que tienen sus momentos de relajación y de distensión pero en términos generales y sobre todo cuando apenas estamos comenzando cuando apenas hemos iniciado este camino persiguiendo nuestros sueños el éxito es enfoque te tienes que enfocar porque entre otras cosas el día solamente tiene 24 horas es que no hay más no hay más solamente 24 horas ¿qué pasa si por ejemplo de esas 24 horas yo voy a empezar a perseguir mis sueños pero trabajo de día entonces tendré que perseguir mis sueños por las noches entonces ¿qué pasa si yo vengo de trabajar todo el día y llego a mi casa y me pongo a ver la telenovela o los realities entonces ese tiempo que tengo en las noches con energía despierto con todas las neuronas encendidas ese tiempo se reduce porque entonces me veo la telenovela el reality los noticieros que son cagaderos y empezaría a luchar por mis sueños a la medianoche o a las 3 de la mañana cuando tengo que comenzar ya tenemos que ser muy productivos y la única manera de ser productivos es con enfoque el enfoque pasa por ejemplo por limitar muchísimo el tiempo que pasas en redes sociales o estar chismoseando o curioseando o stalkeando gente en facebook o en instagram o estar metido en polémicas o en peleas en twitter o estar compartiendo todo tipo de memes o de este tipo de cadenas de oración a través de whatsapp o imágenes estar compartiendo porno todo el día eso es perder el tiempo y la realidad es que nosotros perdemos el tiempo eso se puede hacer pero vamos a ir envejeciendo y a medida que vayamos envejeciendo nos vamos a ir quedando rezagados rezagados en términos de ingresos en términos de calidad de vida y nos vamos a quedar atrapados en la pobreza porque hemos perdido todo el tiempo la pobreza es la suma de las horas mal utilizadas debemos aprender a ser muy productivos enfocarnos en aquello que nos acerca o que le imprime velocidad hacia nuestras metas y seguro que las cosas nos irán mejor este punto es buenísimo estimados este video está fantástico pero quiero invitarte a que nos sigas en nuestra cuenta de instagram arroba experium markets creo que a través de nuestro instagram aportamos muchísimo valor a través de todo lo que allí posteamos intentamos entregar pepitas de oro intentamos entregar conocimiento e intentamos entregar la motivación que necesitamos para tener la energía y así lograr nuestras metas síganos en nuestro instagram arroba experium markets creo que no te arrepentirás aquí debajo un link otro punto también muy cañón de toda esta gente es que las cosas negativas y las situaciones negativas no los dejan abajo esto es algo enorme en la vida cuando alguien te roba imagínate que tienes una compañía esto es más se los voy a decir a mí me ha pasado imagínate tienes una compañía y tienes dos personas ponemos un millón de dólares los dos y una persona se los roba los dos de la cuenta de banco y se larga puedes quedarte llorando toda la vida y decir wey es que la vida no es justa este wey me jodió toda la vida me jodió toda la vida o puedes decir venga ok ya entendí en mi vida vuelvo a tener una cuenta de banco con alguien más así no lo vuelvo a hacer voy a tener que chingarle otra vez lección aprendida y moverme para adelante entonces todas las cosas negativas que les pasan wey que el wey de la electricidad no me dejan no me dejan meterme este mercado ok no me dejan meterme este mercado de esta manera pero voy a ver como chingados lo voy a hacer porque se queda llorando diciendo no es que no puedo para todo lo que se quiere hay poder y esta es una lección muy grande que aprendió de todos ellos todos ellos ninguno de estas personas se queda llorando por lo que les pasó ninguna de ellas se convierte en víctima ¿por qué? porque si eres víctima solo eres víctima de tus propios pensamientos no de tu realidad porque la realidad es ahorita y hoy puedes hacer lo que sea y puedes salir adelante aprendiendo esa lección entonces muy importante no se hagan víctimas por todas las cosas negativas que están pasando siempre para adelante siempre remando para adelante siempre subiendo esa montaña venga miren también me encanta este punto y les digo lo siguiente las personas exitosas son personas que se empoderan y la única manera de empoderarte y es una manera muy efectiva de hacerlo es cuando tú miras hacia el futuro y no te quedas atrapado en el pasado no te quedas atrapado en tus errores en tus cagadas no te quedas atrapado o atrapada en situaciones negativas para tu vida tienes que pasar la página porque el hecho de no pasar la página lo que implica es que tú te estancas te quedas allí y es lo que dice Salomon Dream te conviertes en víctima y las víctimas que yo conozco o son pobres o terminan en la inmunda o terminan no sé no es un buen ejemplo no es una buena manera de vivir convertirse en una víctima si alguien te roba si alguien te estafa si alguien te es desleal si alguien te defrauda lo que sea pasa página de hecho por ejemplo hay una película de Robert De Niro que se creo que se llama cuentos de Nueva York o cuentos del Bronx donde él cuenta la historia de un niño que crece en el Bronx y lo apadrina un mafioso y él el mafioso se convierte en el padre putativo de este niño y resulta que cuando este niño crece cuando está adolescente una vez lo ve en la calle persiguiendo a un amigo lo está persiguiendo por la calle y entonces este mafioso lo llama le dice caloyero ven para acá que es lo que pasa porque es escándalo porque estás persiguiendo a ese joven y le dice caloyero es que me debe dinero no me quiere pagar me huye entonces le dice este mafioso le dice mira míralo de esta manera déjalo ir cuánto cuánto te quedó debiendo y le dijo 20 dólares vale 20 dólares es lo que te cuesta alejarte de él tú quieres estar cerca de él pues no te costó 20 dólares alejarte de él porque él nunca te volverá a pedir ningún favor fantástico tenemos que pasar páginas seguir mirar mirar hacia adelante y esto nos empodera y nos da el tipo de actitud que necesitamos para perseguir las metas continuamos la última cosa que les quiero decir que estas personas hacen es no se juntan con gente que son menos que ellos sí o sea obviamente son buen pedo con el jardinero obviamente son buen pedo con el que le lava el coche obviamente son buenas personas con la gente que le sirve la comida pero ninguno de ellos intenta salvar al mundo y darles todo a estas personas que nunca han hecho nada por sí mismas sacrificando su propio tiempo lo que quieren hacer siempre es juntarse con gente más verga y lo hacen por muchas razones número uno imagínate todas las conexiones que creas gente que le está rompiendo si yo soy amigo de todos los diseñadores de moda más grandes del mundo cuánto trabajo creen que me cueste poder hacer una línea de ropa cabrona así eso es el resultado del valor de juntarte con gente muy verga ahora no todo el mundo pertenece en el club y tienes que pagar tus deudas correctamente tienes que poder traer algo a la mesa qué va a ser va a ser cagado va a ser inteligente sabes mucho de cierta cosa y empiezas a meterte en esos círculos y a entender cómo subir en esos círculos sociales porque toda esta gente está en la cabeza de la cabeza en los círculos sociales es muy importante no quitarte con gente menos porque habla de ti entonces cuando la gente te ve con alguien que es menos que tú dicen ok cuál es el pedo con este wey por qué se junta con estos perdedores y honestamente muy blanco y negro lo ven así todas estas personas entonces ninguna de ellas sacrifica su tiempo y se lo da a personas que son menos que ellos en cuanto a éxito se refiere en este mundo porque quieren salir adelante porque quieren crecer quieren aprender algo nuevo quieren moverse para arriba en esa montaña eso es algo que también he visto muchísimo y que yo honestamente he cometido muchísimos errores en ese aspecto pero ahora esos son todos los puntos más esenciales que toda esta gente tiene antes de seguir decir lo siguiente totalmente de acuerdo yo recuerdo cuando recuerden que yo fui mensajero yo ganaba el salario mínimo cuando yo era gente de bolsa en la oficina pues teníamos tres mensajeros había un mensajero yo con todos con todo el mundo yo me llevo bien con los mensajeros con los corredores de bolsa con los inversionistas con los jefes con la secretaria con la recepcionista con la chica que hacía la limpieza yo con todo el mundo me la llevo fenomenal y yo recuerdo que con uno de los mensajeros yo le decía Alejandro ¿por qué no inviertes? ven yo te explico y entonces me decía no Ángelo no que la que la que la lorita que la gatica y una vez yo le dije yo tenía mi pantalla de Bloomberg mi pantalla de inversiones ven yo te explico cómo es esto cómo tú lo puedes hacer dale que tú eres joven tú eres inteligente dale y entonces yo le mostré una cosa y le pregunté ¿qué opinas? me dijo no pero con este gobierno no de mierda no la economía va mal claro después de un par de minuticos yo dije ya estoy perdiendo mi tiempo ¿por qué? porque él está a un nivel de frecuencia por aquí y yo estoy por acá ¿qué es lo que tú perdónenme la expresión pero qué es lo que ocurre si tú juntas una manzana podrida con un grupo de manzanas? pues que que la infecta la toxicidad la negatividad la mentalidad de pobreza eso se pega entonces si tú pasas mucho tiempo con personas que están por aquí no porque le falten méritos sino porque tienen una mentalidad que no es conveniente tenerla cerca pues tú allí estarías perdiendo el tiempo si pasas demasiado tiempo con una persona así tienes que saludar tienes que ser buena gente tienes que aprender a tratar con todo el mundo pero a la hora de la verdad la mayor parte de tu tiempo lo tienes que pasar con personas que son mejores que tú mejores en lo personal mejores padres mejores hijos mejores seres humanos mejores en lo empresarial te pueden explicar un montón de cosas que tú las aprendes en minutos pero que a ellos les costó años aprenderlas con su propia experiencia y a nivel profesional y a nivel de emprendedor y a nivel de inversiones tienes que juntarte con personas que son mejores que tú porque es la única manera de subir tus estándares dándole la vuelta cuando yo era mensajero y yo descubrí las finanzas y descubrí las inversiones yo me dediqué a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar 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 ¿qué es lo que ocurrió? que cuando yo comencé a trabajar en bolsa yo sabía un montón de cosas no en la práctica pero si me había leído un montón de libros de gente que sabía y de tanto envenenar mi cabeza entre comillas envenenar de tanto incendiar mi mente con estas ideas y con ese conocimiento yo cuando entré a bolsa yo sabía un montón de cosas y a esto yo le combinaba la actitud de servicio y la humildad entonces claro la gente me preguntaba a la gente a la gente yo le explicaba con la gente yo me ponía le servía un montón de cosas y yo recuerdo a los dos años de yo estar en bolsa me dijeron Angelo tenemos que hacer una banca de inversión con un cliente en Guatemala un cliente quiere comprar un banco en Guatemala y tenemos que hacer todo el due diligence para la compra de ese banco valorarlo tenemos que desarrollar el concepto de cuál sería el valor apropiado para realizar la transacción y después irnos a Guatemala al tema de las negociaciones tú te apuntas tú harías ese trabajo yo le dije claro de una yo hice ese trabajo yo no cobré nada por ese trabajo nos fuimos para Guatemala estuve en reuniones con directivos estuve en reuniones con un montón de gente después nos fuimos a la embajada colombiana en Guatemala nos invitaron a un cóctel a una comida y después a un cóctel allí había ministros había un montón de personalidades y yo hace dos años yo era un mensajero porque esa gente me invitó porque yo tenía porque yo como lo acaba de decir Salomondrín porque yo tenía algo que aportar a la mesa porque ellos no iban a pasar ni un minuto con alguien con mentalidad de pobreza sino con alguien que les podría entregar valor y que les podría ayudar a lograr los objetivos que estaban persiguiendo allí está la clave de la riqueza que me he dado cuenta y que he tenido la oportunidad también de aprender de ellos para poder llevarme a donde quiero llevarme pero les quiero decir algo no todo el mundo está hecho para ser exitoso financieramente no todo el mundo necesita tener billones de dólares no todo el mundo depende de toda su felicidad de cada éxito que tengas financieramente o en fútbol o en cualquier deporte todo el mundo debe de entender que no todos somos iguales que no todos estamos hechos a la misma medida y que nadie te diga que si no tienes dinero no eres nadie eso no es cierto en ningún nivel en ningún grado de esta realidad y eso es algo muy importante por lo que no me gusta tanto hablar de solamente éxitos financieros es muy padre poder hablar de wey me quiero comprar un yate me quiero comprar un coche me quiero comprar una casa y no mames está de huevos tener todo eso pero si no lo tienes no creas que algo te salió mal en la vida está perfecto perfecto porque para toda esa gente que se ha partido la madre no sé si escucharon todos los puntos que dije saben el sacrificio que implica dar todo tu tiempo dejar amistades que honestamente valen verga porque no no te están aportando nada positivo en la vida tener que dejar gente que te quiere utilizar saben el sacrificio que toma llegar a esos puntos es mucho más grande del que se imaginan entonces solamente si de verdad lo quieres dentro de tu alma y de tus huesos adentro de tus huesos que quieras todo esto y que estés dispuesto a sacrificar toda tu vida para llegar a eso no tienes por qué chingarte es todo lo que le quiero decir mis queridos papeles pantuflitas bueno no esta última parte me gustó solamente que no estoy de acuerdo en un apartado con Solomon Dream fuimos diseñados para el éxito pero desafortunadamente la mayoría hemos sido educados para el fracaso yo pienso que todos tenemos en nuestro interior las capacidades la inteligencia la energía y las ganas para lograr todo lo que nos propongamos en la mayoría de las ocasiones lo que ocurre es que primero nos conformamos y segundo nos falta una motivación lo suficientemente fuerte en mi caso la principal motivación era que yo quería salir de pobre yo no quería que mi familia pasara las mismas dificultades que había pasado yo o que habían pasado mis padres yo no quería que mis hijos pasaran por situaciones que yo personalmente tuve que pasar o por situaciones por las que mi madre tuvo que pasar humillaciones situaciones económicas dificilísimas un montón de historias es decir yo ver a mi madre llegar a la casa llorando porque no le alcanza el dinero porque las facturas están vencidas es muy duro es muy duro llorar y sentir que estás solo y no tener de donde agarrarte y sentir hombre que es muy fácil irse a vivir debajo de un puente es muy fácil hacerlo entonces yo lo que le digo a la gente no mires el dinero como algo material míralo como una de las cuestiones más dignas que podrías llegar a conseguir porque el dinero te solucionará muchísimos problemas no solamente a ti se los solucionará a tus padres si tus padres necesitan una operación y la seguridad social en la seguridad social le dan cita para dentro de cuatro años pues seguramente ellos ya estarán muertos si tú tienes los medios económicos le conseguirás cita para dentro de tres horas y lo empezarán a atender y le harán tratamientos podría ser que igual se muera porque el dinero no compra la salud pero el dinero te compra la oportunidad el dinero te compra la oportunidad el dinero te compra experiencias el dinero te compra calidad de vida hay un montón de cosas que no compra el dinero pero para las que sí compra el dinero las cosas que sí pueden comprar con el dinero creo que aportan un montón y te hacen feliz y te permiten conocer lugares y te permiten disfrutar de cosas entonces yo creo que Solomondrin intenta ser empático con un montón de gente que siente realmente que no lo puede hacer o que ya se le fue el tren pero recuerden que el coronel Sanders empezó a construir riqueza a los 65 años yo lo que les digo yo lo que les digo es lo siguiente mantengan la mente abierta lean muchísimos libros lean biografías sigan a personas como Solomondrin me encanta la manera en la que explica y creo que tiene el resultado sigan a personas como él siempre estén aprendiendo estudiando dense una oportunidad y aunque no lo crean el maestro solamente aparece cuando el alumno está preparado en este caso ¿quiénes quiénes somos los alumnos? pues nosotros ¿quién es el maestro? el maestro es la oportunidad la oportunidad aparece no porque nunca haya existido la oportunidad aparece es cuando tú eres capaz de verla por el tipo de ser humano en el cual te has convertido más inteligente más sofisticado has leído un montón de libros y eso te abre la mente te da mucha más claridad tienes a mentores asistes a seminarios participas en atmósferas que son constructivas y ¡guas! te das con la oportunidad te encuentras con la oportunidad pero es que la oportunidad siempre estuvo allí pero el que no estaba serás tú y tu mente que no estaba preparada para visualizarla para apreciarla una obra de arte vale según los ojos que la ven que la observan y que la aprecian amigos sigan a Solomondrin aquí debajo dejaré el link a su canal me parece fantástico y por supuesto síganme a mí si este video te ha gustado pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y por favor suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho me despido y nos vemos en un próximo video hasta pronto ¡Suscríbete al canal!